Mi nombre es Adriana Tobar, soy profesora del departamento de biología y soy la persona que está coordinando esta Cátedra Ambiental en conjunto con un equipo de maestros interdisciplinar de diversas facultades de la universidad, entonces en nombre del equipo conocimiento ambiental y currículo sean todas y todos súper bienvenidos, esperamos que esta segunda temporada de la Cátedra Ambiental pues sea de mucho aprendizaje, mucho debate, diálogo desde las diversas disciplinas y por supuesto pues de construcción de nuevas culturas dirigidas hacia la sustentabilidad. Les cuento que esta sesión va a ser grabada y luego va a estar disponible en YouTube para que todas estemos pues como pendientes también de la salida del video en redes sociales. Bueno, para iniciar vamos a darle el espacio al profe Leonardo Martínez, al decano de la Universidad de la Facultad de Ciencia y Tecnología, entonces profe. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos y todas, muy contentos de estar aquí en esta segunda versión de la Cátedra Ambiental, de parte de las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional de la Facultad de Ciencia y Tecnología, queremos dar la bienvenida a todos y todas, especialmente a nuestra invitada, la profesora Ana Patricia Noguera de la Universidad Nacional Sede Manizales, profesora bienvenida aquí a su casa, ya nos contará por qué es un reencuentro con la casa de ella. También pues una bienvenida especial a todos los estudiantes que nos acompañan, los profesores, profesoras, funcionarios, personas de otras instituciones que también se han vinculado a este proceso. La Cátedra Ambiental es una necesidad emergente de un acumulado histórico que en la universidad se ha venido construyendo precisamente frente a la problemática ambiental. Ese acumulado histórico podemos decir que se concreta, se materializa en nuestro plan de desarrollo institucional, que fue expuesto y que fue aprobado por el Consejo Superior entre el 2014 y el 2019, cuyo lema fundamental es la construcción de maestros para una Colombia en paz. Y el tema de la paz está bastante relacionado con el tema ambiental. Dentro de este plan de desarrollo tenemos el eje cuatro, que es Universidad de Sustentabilidad Ambiental. Este eje parte pues del principio de asumir que estamos en una crisis ambiental, que es uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad en la contemporaneidad. Dicha crisis se caracteriza por una ruptura epistemológica entre la sociedad y la naturaleza, que constituye uno de los elementos centrales del modelo de desarrollo económico actual, el cual considera la naturaleza como un objeto de explotación que hay que controlar, dominar y usufructuar para atender las demandas sociales del mercado. La acelerada degradación de la naturaleza amenaza la biodiversidad y el equilibrio ecológico del planeta e impacta los distintos campos sociales, económicos y políticos hasta el punto de poner en entredicho la sustentabilidad misma del planeta. Esto es un elemento pues importante de este eje cuatro. Y aquí cuando nos referimos a la sustentabilidad, que es una de las ideas centrales de esta cátedra, ¿a qué nos estamos refiriendo? La sustentabilidad se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos como seres humanos. Así, complejidad, holismo y transdisciplinaridad aparecen como categorías importantes bajo el prismo del buen vivir y el diálogo de saberes fundamentado en una nueva epistemología de lo ambiental. Este es como el sentido del marco, digamos, en el cual está escrita esta cátedra, del plan de desarrollo institucional y un programa que hemos venido construyendo con un equipo interdisciplinario, un colectivo, que ha sido una conquista, pero a su vez un desafío porque es muy difícil mantener un trabajo interdisciplinario donde se sienten a pensar lo ambiental, los maestros de sociales, de artes, de educación física, de ciencias, eso es algo teórico, retórico, pero hacerlo es muy difícil y poco a poco lo estamos logrando. Ese colectivo trabaja en un programa, que es el programa 1 de formación ambiental y dentro de este programa de formación ambiental pues hemos venido planteando los proyectos que ya la profesora Adriana de alguna manera pues había hecho alusión, el proyecto Currículo y Ambiente y el proyecto de fortalecimiento de la participación de la universidad en redes ambientales, pero también hay otro elemento dentro del plan de desarrollo que es la gestión ambiental y que también queremos que se articule a esta iniciativa y a este proceso. Finalmente, para no desnudarme mucho y no quitar la atención de lo central de esta primera sesión que es el diálogo con nuestra invitada, aparte también de lo que ustedes puedan allí proponer para la reflexión. Quisiera cerrar diciendo pues algo muy bonito que tiene que ver con lo que se llama la ecopedagogía o la pedagogía a la tierra, que de alguna manera está atrelada a la educación ambiental y a la sustentabilidad, dentro de estas posibilidades sabemos que hay un cuestionamiento a lo que ha sido la globalización económica, la globalización del mercado, el modelo del desarrollo económico actual que es homogenizante, que es una hegemonía y frente a eso qué podemos proponer, cuál es la alternativa, precisamente la alternativa a esa globalización es precisamente la sustentabilidad entendida desde muchas miradas, como sustentabilidad ecológica, por ejemplo, ambiental y demográfica, que se refiere principalmente a todo el tema del desarrollo y la capacidad de la naturaleza de soportar la acción humana y de poder reencontrarnos con ella, en construir nuevas prácticas y nuevas sociedades, hay que decirlo así, que posibiliten ese encuentro con la naturaleza y con lo que hemos sido. La sustentabilidad cultural, social y política, que se refiere al mantenimiento de la diversidad, de las identidades, directamente relacionadas con la calidad de vida de las personas, la justicia distributiva y el proceso de construcción de ciudadanía y de participación de las personas en procesos de construcción social. Entonces, con esto pues hago la apertura oficial a la cátedra, éxitos en esta jornada y pues muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias al profe Leonardo. Bueno, yo voy a dar inicialmente unas orientaciones, porque aquí dentro del grupo pues hay algunos estudiantes que asisten libremente y otros que inscribieron el espacio como un electivo todo programa. Entonces, voy a dar unas orientaciones iniciales también, como hablando del proceso a partir del cual surge la cátedra ambiental. Como lo nombraba el profe Leonardo, pues es parte de un proceso construido desde la Facultad de Ciencia y Tecnología. Actualmente la cátedra está vinculada o emerge del proyecto Conocimiento Ambiental y Currículo, que se inscribe dentro del eje 4, Universidad y Sustentabilidad Ambiental. Entonces, este eje pues está dirigido a pensarse la formación ambiental de todos los licenciados de la universidad, independientemente de la licenciatura a la que pertenezcan. Ahora, como les venía contando, el ejercicio es inter o incluso se podría decir que transdisciplinar. Aquí vemos en pantalla el equipo que actualmente pertenece o digamos hace parte de este grupo de conocimiento ambiental y currículo, hay profesores de la licenciatura en Biología, Química, Sociales y Recreación. También nos acompaña de manera articulada profesores de la licenciatura en Artes Visuales. Entonces, la idea es construir una apuesta interdisciplinar para pensarnos la formación de los maestros. Bueno, el eje 4, también para que ustedes estén informados sobre cuáles son las apuestas desde el PDI en materia de formación ambiental, pues está dirigida a estos elementos que ha sido la Cátedra Ambiental como primer escenario de formación en temáticas ambientales, un escenario dirigido a potenciar esas habilidades pedagógicas, disciplinares, investigativas de todos los maestros, pero también pensando en la formación de ciudadanos que más adelante en su ejercicio decente, pues puedan desarrollar procesos educativos a favor de una cultura de sustentabilidad. Adicionalmente, estamos trabajando en el tema del plan de formación ambiental, entonces es otro de los trabajos que venimos desarrollando, de manera que todas las licenciaturas tengan orientaciones sobre cómo vincular lo ambiental o esa dimensión ambiental en su ejercicio sea de investigación, docencia o extensión. Y finalmente, fortalecer la participación de la universidad en las redes de formación ambiental, en la cual la universidad también viene liderando, creando una nueva red para la formación de maestros. Bueno, nosotros también hemos venido como preguntándonos cómo concebimos lo ambiental, cómo podemos potenciar lo que ya se viene haciendo desde la universidad, desde las diferentes licenciaturas en materia ambiental y esta figura que ustedes ven acá a la izquierda como una espiral, pues trata un poco de ilustrar esa complejidad que nosotros percibimos en lo ambiental. Entonces, pues lo primero es percibir que aquí hay una espiral que lo que nos va vinculando es el territorio, entonces aquí no lo alcanzarán a ver porque la letra está como muy pequeñita, pero empezamos con el cuerpo que está conectado a su vez con el hogar, que está conectado a su vez con la universidad, la ciudad, la región y el planeta. Entonces, esa idea de territorio no es sólo físico, como un espacio físico, sino que también vincula el cuerpo hasta una dimensión más amplia como es a nivel país o a nivel global. Adicional a eso, pensamos que las problemáticas ambientales se pueden evaluar o analizar desde diferentes perspectivas. Entonces, aquí estos son los pétalos de la flor, que entonces aborda, por ejemplo, lo cultural, lo ético, lo estético, lo epistemológico. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el plan que hay acá en la universidad para la gestión ambiental. Entonces, la universidad tiene una persona asignada para pensarnos la gestión ambiental, por ejemplo, de residuos, de los desechos de los laboratorios, y por ejemplo, en ese caso, esta persona, que es la ingeniera Natalia, pues viene trabajando en el tema, digamos que en la capita o en el territorio de universidad, desde aspectos económicos, en parte también políticos y sociales. Lo que nosotros proponemos es complejicemos esa forma, como comprendemos y analizamos las problemáticas ambientales. Entonces, empecemos a vincularlo con temas éticos, temas económicos, sociales, epistemológicos. Entonces, la apuesta es nuevamente ver la realidad de una manera integral, comprender que en todas las problemáticas ambientales, pues hay aspectos de diversa índole, como lo político, lo social, lo económico, lo cultural, que nos permiten comprender esas realidades y a partir de eso sí generar un debate crítico. Bueno, acá lo que vemos son las sesiones de la Cátedra Ambiental. Estamos hoy en la primera, que es Pensamiento Ambiental Latinoamericano, la próxima será el 23 de marzo, que se llama Campus UPN Ciudad y Sustentabilidad, la siguiente es Paz Ambiental, el 20 de abril, y la última será Pedagogía para la Sustentabilidad, el 25 de mayo. La idea es que esta cátedra, como es de la universidad, pues también visite los territorios que pertenecen a la universidad, como por ejemplo Balmaría, Parque Nacional y posiblemente Bellas Artes. Entonces, es muy posible que una sesión la realicemos en otra de nuestras sedes y especialmente los chicos que están inscritos en la materia como electiva, todo programa, pues estén pendientes para gestionar esa movilidad. De todas maneras, en caso de que se haga, por ejemplo, en Balmaría, pues nosotros gestionamos los transportes para que la gente pueda ir y volver aquí a calle 72 sin ningún inconveniente. Bueno, la idea es que empecemos a las 12 en punto, porque siempre tenemos como muchas actividades para hacer, entonces ustedes deben llegar ojalá a una y media y registrarse hasta las 2 de la tarde. Ahorita la monitora les va a pasar el listado de asistencia para que ustedes firmen los que pertenecen al electivo y los que no, igual se inscriban en el otro formato para que si asisten, digamos la idea es que se les certifique a las personas que asistan al menos 3 sesiones. ¿Listo? Entonces, las sesiones son de 4 horas de carácter teórico práctico, normalmente las primeras 2 horas son conferencia o alguna exposición de algún invitado y luego taller. Bueno, aquí están mis datos también, yo soy la profesora que está orientando la cátedra ambiental en conjunto con el equipo, pero en especial para los que son del electivo, los que están inscritos en el SIGAN, pues estén en contacto conmigo especialmente. Bueno, y agradecer también, entonces empecemos también agradeciendo al profesor Leonardo, a la profesora Rocío, que también ha estado como gestora de esta iniciativa desde hace bastantes años, al rector también, al profesor Mauricio Bautista y pues a ustedes también, a la comunidad por venir, asistir y pues ojalá participar y aportar desde sus diversidades de experiencias personales y también académicas. En este momento pues voy a dar la bienvenida a la profesora Patricia Noguera, la profe es titular emérita, teniente en cargo en dedicación exclusiva del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Sede Manizales, la profe es licenciada en filosofía y humanidades de la USTA, magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, es doctora en filosofía de la Universidad de Campinas, Campinas, Brasil, postdoctorado en antropología del espacio y territorio en la Universidad de Barcelona. Entonces, profe, muchísimas gracias por acompañarla, por acompañarnos, por favor un aplauso para la profesora. Bueno, buenas tardes, primero que todo agradecer a Leonardo, a Adrianita, a Liliana, bueno a todas las personas que he tenido como el placer de conocer en estos días, a Adriana pues hemos hablado mucho pero es la primera vez que nos encontramos frente a frente, sin embargo pues creo que estamos andando desde hace varios años por caminos muy cercanos porque lo que estoy encontrando en esta universidad y en esta cátedra es también la presencia de una preocupación, una preocupación que no puede ser solamente una preocupación de los biólogos o de los ecólogos o de los ingenieros ambientales sino que tiene que ser fundamentalmente una preocupación de todos nosotros en este momento, en esta época en que estamos viviendo que como diría algún poeta, algún filósofo en estos tiempos que están dando tanto que pensar es necesario volver a pensar. Esa ha sido un poco la tarea que nosotros nos hemos propuesto. como planteaba Adrianita, pues yo estudié filosofía pero casi que fue de casualidad porque le contaba a Leonardo que me había ganado la beca para estudiar aquí en esta universidad matemáticas y física sino que por situaciones de orden absolutamente de época nos fuimos a trabajar con los indígenas guayibos en una época en la cual los indígenas guayibos habían sido masacrados prácticamente en un 70% por uno de los principales colonizadores terratenientes de Cundinamarca que estaba extendiendo sus dominios y quitándole tierras a las comunidades de guayibos. Nosotros nos fuimos a trabajar y no pude llegar a matricularme. Entonces, mientras tanto decidí estudiar filosofía con la sorpresa de que también me pareció maravillosa y me quedé estudiando filosofía. Y por supuesto, la pregunta sería de todas maneras ¿qué hace un filósofo aquí? Pues un filósofo aquí hace lo mismo que ustedes. Estamos preocupados por una crisis que no es una crisis de recursos naturales como lo quiso presentar el primer mundo sino que es más bien una crisis que está expresando otra crisis más profunda que es lo que llama Augusto Ángel Maya la crisis civilizatoria. Una crisis del orden civilizatorio, una crisis del orden cultural, una crisis del orden epocal y no solamente una crisis de recursos naturales. Sin embargo, por supuesto, el discurso de la crisis ambiental como una crisis de los recursos naturales entró muy fuertemente como lo vamos a explicar un poco más adelante. Entró muy profundamente en América Latina, sobre todo con la conferencia de Río de Janeiro y por supuesto Río Mandier, Río Más 20, como que la preocupación por la educación ambiental empezó a virar hacia más bien una preocupación por el desarrollo sostenible y sustentable. Y en esa perspectiva se abandonó la preocupación por lo ambiental y la preocupación se centró por el cuidado y la conservación de los recursos naturales. Esto es más o menos años 80, años 90, por supuesto, ya con la conferencia de Río el 92 y yo diría que más o menos hace unos 10 años comenzaron a darse cuenta los ambientalistas que era necesario de nuevo preocuparnos por la educación ambiental, preocuparnos por pensar lo ambiental y tomar un poco de distancia con esa visión reduccionista de lo ambiental que primó muchísimo en muchos de los colegios y de las universidades y de las instituciones del país, de las corporaciones autónomas regionales, incluso de movimientos ambientalistas donde era muy clara la reducción de lo ambiental a meros recursos naturales. En esa perspectiva nosotros comenzamos en la Universidad Nacional Sede Manizales y en la Universidad Nacional de Colombia como en todas sus sedes comenzamos a proponer desde los años, desde principios de los años 90, comenzamos a proponer la urgencia de un proceso que sería ambientalizar los discursos ambientales que estaban presentes en la universidad en ese momento y que estaban presentes en el mundo de lo político y en el mundo de las políticas ambientales no solamente en Colombia y en América Latina sino, yo diría, que en el planeta. Y esto pues conllevó a sentarnos a pensar y acompañados de maravillosos amigos de toda América Latina comenzamos como una aventura que se llamó el pensamiento ambiental latinoamericano que ha querido ser una propuesta de un pensamiento latinoamericano, de un pensamiento colombiano, de un pensamiento regional, de un pensamiento propio y de alguna manera tomar distancia respecto a las imposiciones que vienen del primer mundo que así se llamaba en ese momento, así se autoyamó Europa y Estados Unidos se autoyamaron primer mundo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la creación de las Naciones Unidas en los años 45-46 que se crean las Naciones Unidas y en ese sentido abandonar un poco tomar una distancia muy crítica de esa concepción de lo ambiental y sentarnos a pensar nosotros cuáles serían nuestros propios problemas ambientales e incluso ¿sí? ¿por qué el discurso ambiental que venía de Europa era un discurso tan centrado en la cuestión meramente económica? Y empezamos un poco con Michel Foucault de la mano de este gran filósofo que nos acompañaba a través de sus libros empezamos a mirar qué estaba detrás de ese sujeto de ese gran sujeto de las ciencias sociales de ese gran sujeto de la economía de ese gran sujeto incluso de las políticas ambientales ¿cuáles eran las intenciones de ese gran sujeto trascendental como se llamaba en ese momento digamos un pensamiento casi que universal? ¿qué pensaba ese gran sujeto llamado Naciones Unidas? ¿qué pensaba ese gran sujeto llamado por ejemplo Conferencia de Estocolmo? ¿o qué pensaba ese gran sujeto llamado Brundtland el informe Brundtland? Es decir esas subjetividades que estaban allá reunidas porque estaban reduciendo lo ambiental a una preocupación meramente económica y eso indudablemente fue lo que nos impulsó a pensar que era necesario volver a pensar lo ambiental y asumir una postura crítica de todas maneras ustedes saben muy bien que pensar implica la crítica lo crítico la actitud crítica pensar no necesariamente es solamente un acto racional deductivo o inductivo pensar no es solamente una explicación explicaciones que podemos encontrar en las ciencias tanto sociales como naturales o explicaciones que podemos encontrar digamos en el mundo de la tecnología pensar es un poco más es un paso no diría si más allá o más acá pero en todo caso es ir a algo más profundo eso sí ir a algo más profundo y es encontrar quién está hablando de lo que está hablando y por qué se está hablando de esa manera de lo que se está hablando en el caso de lo ambiental por qué lo ambiental se redujo durante tantos años y todavía en las grandes políticas mundiales sobre lo ambiental prima el desarrollo sostenible y prima una preocupación meramente de sostener el desarrollo por qué la presencia de lo económico ha sido tan fuerte como preocupación de lo ambiental por qué se encubrió una crisis mucho más profunda que no era solamente la crisis del acabamiento de eso que se llamó de una manera me parece a mí y nos ha parecido a nosotros un tanto irrespetuosa a la naturaleza a la tierra a la vida misma y a todo lo que vive y a todo lo vivo por qué la preocupación se centró meramente en la palabra recurso y por qué se encubrió con una con una preocupación también muy biopolítica que era la sostenibilidad del desarrollo entonces comenzamos un camino un camino tortuoso un camino muy difícil un camino muy difícil porque era un camino que estaba lo estábamos haciendo dentro de la Universidad Nacional de Colombia un camino que primero consistió en crear como un grupo fuerte como un grupo que le diera coherencia a esto que nos íbamos a atrever a pensar y de la mano de un filósofo maravilloso Augusto Ángel Maya que ahora lo van a conocer un poco más en detalle comenzamos esta aventura de la construcción de un pensamiento ambiental Augusto Ángel fue el primer pensador ambiental latinoamericano maestro por ejemplo Enrique Leff que seguramente muchos de los profesores que acá de los estudiantes interesados de las personas que han estado trabajando en el tema del pensamiento ambiental latinoamericano seguramente han leído algo o han escuchado incluso las conferencias las charlas maravillosas hermosas de Enrique Leff Zimmerman discípulo de Augusto Ángel y que construyó a su vez con Héctor Alimonda y con otros muy importantes pensadores un campo de los estudios ambientales latinoamericanos y el pensamiento ambiental latinoamericano que se ha llamado la ecología política a nosotros nos nos digamos nosotros tomamos la decisión también de ir construyendo un campo dentro de este pensamiento ambiental latinoamericano un campo que se preocupara obviamente por la pregunta misma sobre qué es lo ambiental y que profundizara en cuáles eran las bases tanto civilizatorias como también del orden filosófico del orden ético del orden político del orden económico del orden cultural cuáles eran las bases de una crisis tan profunda como la crisis que estamos sufriendo en este momento y esa fue la tarea que emprendimos hace aproximadamente unos 35 años indudablemente fue Augusto Ángel quien crea el primer instituto de estudios ambientales del país que se creó en la Universidad Nacional de Colombia y con nosotros con un grupo de profesores que estábamos más como discípulos de Augusto que como profesores siendo colegas Augusto era realmente el maestro comenzamos a liderar también y asesorar y acompañar la creación de otros institutos de investigación y estudios ambientales como el IDEA de la Universidad Javeriana aquí en Bogotá como el Instituto de Estudios Ambientales y en Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Cali estuvimos acompañando no solamente en Colombia sino en América Latina la creación de lugares donde pudiera darse eso que ahora hablaba Adriana la interdisciplinariedad el diálogo de saberes la posibilidad de conversar juntos sobre un problema común sobre una esperanza común porque lo ambiental también se puede perfilar como una gran esperanza la esperanza que podemos tener nosotros aquí en América Latina si comenzamos también a darle un giro ambiental a la educación por ejemplo Augusto Ángel lo vamos a ver más tarde decía la educación o es ambiental o no es educación y esto qué significaba que era necesario y urgente que es necesario y urgente que haya un giro ambiental de toda la educación es decir que toda la educación nos permita desde la perspectiva cultural comunitaria desde la perspectiva como sociedades un retorno a la tierra pero un retorno a la tierra para respetarla y amarla y no un retorno y no quedarnos en esta tierra para explotarla y devastarla yo hice un trabajo hace unos años mirando cuántas veces se utilizaba la palabra explotación en las políticas ambientales de las corporaciones autónomas regionales y en 15 páginas que alcancé a leer había más de 120 veces estaba presente la palabra explotación la palabra recurso estaba como 172 veces ya no recuerdo las conté o sea que dentro de las políticas ambientales tanto nacionales como internacionales si primó y sigue primando porque esas políticas no han cambiado ya mucho sigue primando la idea de que la tierra es un recurso la naturaleza es un recurso y que nosotros estamos aquí en este planeta para explotar la naturaleza para explotar la tierra como se explotan las bombas en las guerras como lo podemos ver actualmente en televisión por ejemplo con la guerra contra Siria con la terrible guerra que está pasando en Siria todavía estamos pensando que en las guerras solo hay víctimas humanas cuando la mayor víctima las grandes víctimas de la guerra son los ecosistemas los entramados de la vida y en ellos nosotros los seres humanos también pero no conozco la primera crónica de guerra que dé cuenta de la devastación de los ecosistemas ni siquiera cuando lanzaron la primera la bomba atómica sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki 6 de agosto en Hiroshima del 45 y 9 de agosto en Nagasaki del 45 se lanzan las dos bombas atómicas que como sabemos todavía estamos comiendo radioactividad todavía estamos recibiendo la radioactividad de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y por supuesto de Fukushima y por supuesto de todas las accidentes nucleares accidentes entre comillas nucleares que se han dado después de Hiroshima y Nagasaki o sea que jamás en la guerra ni siquiera en la guerra aquí en Colombia en las guerras en Colombia se ha contemplado que una que las víctimas cierto que una gran víctima como lo decía Adriánita también ahora y como lo leía también Leonardo sí es es la naturaleza es la tierra son los entramados de la vida eso nunca se toma en cuenta hay un antropocentrismo profundo en toda la educación no solamente en la educación ambiental sino en toda la educación la educación continúa siendo un espacio para educar en unas racionalidades con arreglos afines y esos arreglos afines por lo general están muy conectados con el desarrollo industrial y tecnológico de los países de los estados nación modernos y muy pocos porque existen claro pero hay muy pocas propuestas de toda una educación de todo un proyecto educativo institucional ya sea de primaria de secundaria de educación superior etcétera donde la preocupación sea el cuidado la sustentabilidad de la vida y como estoy estamos diciendo nosotros ahora el florecimiento de la vida que es la nueva palabra que estamos tratando de desplegar no para oponerla a nada sino para acompañar esta idea de la sustentabilidad que vienen trabajando autores tan importantes como Enrique Leff o Antonio Elizalde entonces en esa perspectiva lo que traigo hoy es un texto que escribí para ustedes que voy a leer y a explicar y a comentar y que está acompañado de unas diapositivas que les van a permitir también a ustedes comprender un poquito cuál es digamos el corazón de lo que quiero plantear y una vez quiero decirles que nosotros hemos llegado a una especie de de momento en que nos hemos detenido mucho y es cuando encontramos que pensar ambientalmente está implicando y exigiendo sentir sentir la vida sentir la tierra sentir al otro sentir lo otro y nos hemos puesto en la tarea del sentir ¿qué es eso del sentir? ¿qué es eso de lo sintiente? también preocupados por la gran ausencia de sensibilidad que uno encuentra en los informes ambientales a mí a veces me toca evaluar informes ambientales que mandan a conciencias y ustedes no se alcanzan a imaginar la tristeza que me da cuando todo está reducido a cifras y a cuentas cuando lo que prima los informes ambientales son estadísticas no es que no deban estar necesitamos de las cuentas de los datos pero hay una excesiva cuantificación de la tierra cuantificación de los problemas medición y hay una gran ausencia de esto que llamamos sensibilidad y sin sensibilidad sin educación en una sensibilidad para sentir la naturaleza para sentir la vida para sentir al otro es muy difícil que haya un giro ambiental de la educación esta es una universidad que educa educadores que forma maestros yo yo soy egresada del instituto pedagógico nacional aquí yo estudié aquí en este espacio y en la casita de allí donde está la parte administrativa durante 12 años estuve pasé mi infancia y mi adolescencia por eso le decía a Leonardo me siento en la casa me siento en mi casa pero realmente la educación ha abandonado esa posibilidad maravillosa que tenemos los maestros de educarnos en una sensibilidad por la vida y por el respeto y el amor a la vida y a la naturaleza y nos hemos volcado nos hemos dejado un poco atrapar por esas redes de la cuantificación de la exactitud de la datificación de la naturaleza de la vida de la tierra de las comunidades de los entramados de vida y en esa perspectiva también hay una ha habido un trabajo de nuestro pensamiento ambiental que lo hemos llamado pensamiento ambiental estético porque la fuerza la hemos colocado en ese sentir y hemos encontrado que cuando una comunidad siente es capaz de dar la vida por su tierra hace relativamente pocos años recuerden que la ExxonMobil iba a entrar a la Sierra Nevada de Santa Marta y la idea de la ExxonMobil era extraer petróleo eso constituía para el gobierno de Uribe una extraordinaria un extraordinario momento del desarrollo del país pero para las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada constituía un matricidio un parricidio un ecocidio un magnicidio recordemos cómo estas comunidades indígenas resistieron y reexistieron y le dijeron al presidente Uribe y le dijeron al ministro de petróleos y le dijeron a esta cultura moderna que somos ¿cierto? absolutamente voraz y devastadora ¿sí? porque sufrimos de una bulimia pero también de una anorexia profunda ¿sí? le dijeron le dijeron presidente para lo que para usted es son recursos naturales recursos económicos para nosotros es la sangre que corre por las venas de nuestra madre tierra y evidentemente ellos en un acto bellísimo de resistencia y de reexistencia ¿sí? ofrecieron su vida por la defensa de la montaña porque la montaña para ellos no era un recurso natural no es un recurso natural sino es su madre es su padre son sus ancestros qué bueno que nosotros volviéramos a la tierra desde esa perspectiva y en esa actitud Augusto escribe un bello libro que se llama El retorno de Ícaro del cual también voy a hablar en el texto y en el retorno de Ícaro a lo que nos invita Augusto Ángel es precisamente a que no esperemos a caer como le pasó al pobre Ícaro sino que asumamos ya una actitud de serenidad una actitud de respeto y amor por la tierra que somos además no por la tierra que tenemos como propiedad y como riqueza sino por la tierra a la que pertenecemos entonces en esa perspectiva nosotros hemos construido un pensamiento ambiental donde encontramos que la tierra la naturaleza y la vida son sagradas son enigmáticas y qué significa esto del enigma no todo lo tenemos que descubrir quién dijo que tenemos que investigarlo todo conciencias el Baco Mundial Conicet FAPESPI no es decir hay cosas que no podemos investigar hay cosas que no debemos conocer a ninguno de nosotros nos gustaría que los demás nos conocieran totalmente nosotros tenemos nuestros secretillos tenemos nuestros enigmas tenemos nuestros misterios y eso es lo que nos hace hermosos eso es lo que nos hace únicos la vida en el planeta todos los entramados de vida del planeta la tierra misma el agua el aire los animales que también somos nosotros como una especie las plantas todo lo vivo tiene sus enigmas y más allá de la espectacularización muy bien hecha de Najío o de la espectacularización muy bien hecha de Animal Planet que han espectacularizado las profundas intimidades de la vida en lugares donde antes no entraban las cámaras pero que ahora entran las cámaras más allá de eso la invitación también de nuestro pensamiento ambiental es a volver a considerar que tenemos que ponernos un límite que no son los límites del crecimiento del libro que se publicó en 1974 como resultado de la conferencia de Estocolmo y del informe del Club de Roma sino que es otro tipo de límites unos límites afectivos unos límites unos límites donde haya una serenidad por lo que investigamos y un respeto por aquello que debemos dejar que permanezca en el enigma ¿por qué? porque la propuesta nuestra también es una propuesta muy crítica del desarrollo de todo desarrollo pero no solamente el desarrollo como economía como modelo económico que ustedes saben es hermano gemelo del capitalismo y a su vez es hermano también gemelo de la guerra sino de todos los adjetivos que se les han colocado al desarrollo que se le colocaron al desarrollo únicamente para mantener el desarrollo como ese gran paradigma para decir todo se puede cambiar menos el desarrollo por eso el desarrollo es intocable y por eso cuando hay una postura profundamente crítica al desarrollo como que nos duele y nos sentimos extraños porque hemos sido educados en la idea de que nos educamos y nos formamos y aprendemos para el desarrollo científico tecnológico económico social etcétera eso nos ha generado una ceguera profunda por ejemplo la ceguera que tenemos cuando vemos que una multinacional llega a un lugar por ejemplo Marmato allá en Caldas hay una una región que se llama Marmato un pueblo que se llama Marmato donde hay mucho oro toda esa montaña es una montaña de oro llega a las multinacionales la gente también extrae con una voracidad y una avaricia sin límites ¿no es cierto? en nombre el desarrollo esto es para el desarrollo de la región va a haber empleo va a haber educación va a haber hospitales va a haber viviendas etcétera etcétera se van las multinacionales ¿y qué queda? miseria entonces la otra cara del desarrollo es la miseria y esa es la gran falacia de los discursos del desarrollo PNUD por ejemplo con todas las cosas lindas que pueden emerger de allá porque hay gente maravillosa en PNUD gente maravillosa en penuma pero lo que uno ve es que las grandes políticas de Naciones Unidas siguen siendo las políticas de imponer el desarrollo como la única alternativa al planeta lo dijo Truman en la fundación de las Naciones Unidas y eso está muy bellamente analizado en un texto que ojalá seguramente ustedes ya conocen o pueden conocer lo pueden bajar de la red que se llama La invención del tercer mundo de otro pensador ambiental extraordinario también de Manizales que se llama Arturo Escobar La invención del tercer mundo comienza con el discurso de Truman ante las Naciones Unidas justificando las bombas atómicas diciendo que las tuvieron que tirar porque era la manera como se podía terminar la guerra ¿cierto? o sea ellos eran muy buenos porque habían terminado la guerra así fuera tirando bombas atómicas ¿no es cierto? y segundo porque además ahora sí iba a haber paz una paz planetaria gracias a que todo el mundo se iba a meter en el paradigma del desarrollo y que los que no entraran en el paradigma del desarrollo pues iban a sufrir hambrunas iban a sufrir escasez iban a sufrir desplazamientos que eso fue lo que pasó ¿por qué? porque a los que no entraban dentro del paradigma del desarrollo ¿qué les pasaba? los mismos gobiernos como pasó por ejemplo en Ruanda o como ha pasado en Colombia o como ha pasado en Chile o en Perú o en Bolivia o en cualquier lugar de la tierra los mismos gobiernos se encargaban de quitar esos indígenas o esos negros ¿sí? que no que obstaculizaban el desarrollo para poder extraer de sus regiones diamantes o extraer oro o poner ganadería extensiva o latifundio del café en esa perspectiva es que nosotros hemos estado trabajando y esa es un poco la reflexión que traigo hoy para ustedes lo titulé ética estética ambiental educación ambiental en clave en clave del entramado de la vida en nuestro en nuestro pendón quedó mal pero no es entrenamiento es entramado pero bueno es un tipo de entrenamiento también no importa ¿cierto? ¿por qué estamos hablando de la ética estética ambiental educación en clave del entramado de la vida? ética ¿por qué? no solamente por la construcción de valores ambientales que es importante sino por otra cosa un poco más más compleja de comprender es que el hábitat es un etos es decir cuando uno averigua cuáles son los orígenes por allá de la palabra ética encuentra que hay dos orígenes una etos con e larga por allá en el griego antiguo y etos con e corta etos con e larga significa significa caza significa establo para los animales y caza para el hombre lo va a plantear Homero por allá en la Iliada y como nuestro idioma es el español que tiene raíces latinas y griegas pues uno a veces hace el ejercicio de ir y averiguar los orígenes de las palabras para encontrar que de pronto en esos orígenes hay algo que nos pueda permitir seguirlas utilizando desde la perspectiva ambiental cuando nosotros encontramos eso gracias a la lectura de un libro bello que se llama ética planetaria desde el gran sur de Leonardo Boff que se lo recomiendo de todo corazón ética planetaria desde el gran sur perdón no es para el gran sur sino desde el gran sur Leonardo Boff es un pensador ambiental brasilero él trabaja mucho desde la perspectiva de la teología de la liberación teología de la liberación ética planetaria del gran sur pero nos regala esa perla maravillosa y es no nos habíamos dado cuenta habiéndole la aliada pero no nos habíamos dado cuenta que había un concepto de etos que no era ni la ética deontológica ni la ética axiológica ni es decir ni las concepciones de la ética que conocemos ética como un como el tratado del comportamiento o ética como un listado de valores o ética como 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 principios fundamentales que es la axiológica o ética digamos teleológica que son los fines de la ética no esa definición nos encantó porque por primera vez encontrábamos que una relación profunda entre etos y casa es más etos significa casa significa hábitat significa el lugar el lugar donde se habita ahí mismo nosotros comenzamos a cambiar nuestra pregunta investigación en el sentido de ya no preguntarnos no preguntarnos cuáles son los valores que tenemos que construir desde la perspectiva de un pensamiento ambiental latinoamericano sino que dimos digamos dimos un pasito a una pregunta cierto y era cómo estamos habitando cómo estamos habitando esta tierra porque esa era la pregunta ética que nosotros estábamos buscando el valor de la vida pues desde el siglo XIX en la ilustración se habla de que la vida es un valor de primer orden igual que la propiedad también es un valor que empieza a ser muy fuerte después de la revolución francesa ahí el problema es que cuando la propiedad se convierte en un derecho la vida se pone en riesgo ¿no? ¿qué es lo que ha pasado con las guerras por ejemplo? ¿me están entendiendo? claro o sea son dos valores casi irreconciliables la propiedad privada como un valor igual que el de la vida que es uno de los grandes problemas por ejemplo de el derecho positivo y es uno de los grandes problemas de la declaración de los derechos del hombre que se hizo a raíz de la revolución francesa y es colocar la propiedad privada en el mismo nivel que el derecho a la vida porque son dos cosas casi que antagónicas ya recuerden ustedes como y eso lo trabaja también Hobbes en el Leviatán como el Estado se convierte en un gran defensor de la propiedad privada es más el Estado cree que la tierra Colombia por ejemplo es propiedad privada del Estado y eso está en la Constitución entonces cuando un Estado dice que la tierra es su propiedad privada pues puede hacer lo que quiera con esa tierra por eso la tenemos vendida nuestros presidentes la tienen vendida y ofrecida a las grandes mineras y la tienen vendida y ofrecida a una gran cantidad de multinacionales hidroeléctricas y por supuesto de la madera entonces hay unas contradicciones profundísimas entre todo lo que configura el Estado nación y el concepto de ética porque lo que hace el Estado nación moderno lo primero que hace es apropiarse del etos declarar que la tierra que los animales que las plantas que todo lo que habita en las fronteras por ejemplo del Estado colombiano pertenece al Estado ese es uno de los grandes principios de las crisis ambientales porque queda muy cerquita negociar el negocio ambiental que es una palabra que se usa mucho desgraciadamente los negocios ambientales hasta hay una maestría por allá en Medellín creo que se llama maestría en negocios ambientales yo no la haría pero si ustedes quieren les digo dónde está esa maestría bien no tranquila no te preocupes dos expresiones entonces emergen cuando se trata de pensar las relaciones entre lo ambiental y la paz y yo quiero que desde el principio pensemos cómo el giro ambiental de la educación la ambientalización de la educación está implicando la paz con la tierra yo no sé si la de noche de paz noche de amor pero si la paz con la tierra ¿qué significa la paz con la tierra? no declararle más la guerra y ¿cómo así? estamos en guerra contra la tierra todo el tiempo estamos en guerra contra la tierra y contra todo lo vivo nosotros nosotros no usamos la tierra nosotros no participamos de las cadenas tróficas nosotros explotamos la tierra y hemos mercantilizado los alimentos hemos vuelto todo lo que es la tierra y la naturaleza una mercancía un recurso en términos económicos para la industria en nombre del desarrollo del país entonces claro claro que la guerra es necesaria para que pueda haber desarrollo ese es el gran problema la gran contradicción que no vemos que nos parece raro hablarlo así porque no la vemos creemos por el contrario que para que haya paz es necesario el desarrollo discurso de Naciones Unidas recién terminada la segunda guerra mundial para que todo el mundo entrara en la forma de vida norteamericana recuerden América para los americanos el plan Marshall recuerden todo eso ¿cierto? eso eso está lejos porque muchos de ustedes no habían ni nacido a mí a mí sí me tocó pues sí estaba pequeñita pero nos tocó pues no la finalización de la de la segunda guerra mundial yo no había nacido pero sí nos tocó cuando Kennedy vino acá la alianza para el progreso nos tocó como todo ese proceso y estábamos pequeñitos y claro cantábamos el hino nacional y llorábamos de la emoción y cuando mataron a Kennedy pues nosotros aquí en el pedagógico hubo pisada de bandera y un minuto de silencio pues claro porque es que todo estaba puesto para que el desarrollo fuera ya el gran proyecto de la humanidad ¿sí? ese fue el problema entonces todas esas expresiones se emergen cuando se trata de pensar las relaciones entre lo ambiental y la paz en este sur que somos en este sur como etos en este sur como geografía en este sur como exuberancia de la vida en un sur que va a pintar un pintor maravilloso ahora lo vamos a ver ese sur que pinta ese pintor maravilloso ¿sí? y que nos va a recordar que pensar del sur implica también una transformación profunda del pensamiento esa es la propuesta del pensamiento ambiental las políticas ambientales con sus discursos sobre sostenibilidad sustentabilidad que es un discurso muy interesante desarrollo sostenible que hemos criticado profundamente y economía verde es terrible entre otros y las poéticas ambientales aquí entramos lo político y lo poético y las poéticas ambientales emergentes de la potenciación de un sentir la vida en clave de una comprensión profunda de la lengua de la tierra por favor lo poético no es recitar poesía también eso es poético poético significa manera de hacer eso significa poético viene por allá una palabra griega que es poiesis de ahí viene la autopoiesis que es una propuesta preciosísima de Natural y Vanela que son los más importantes pensadores de la escuela de Santiago de Chile que también yo considero que hacen parte como de ese entramado que llamamos pensamiento ambiental latinoamericano entonces poética no es solo recitar poesía poética es otras maneras de hacer entonces ante la imposición de una política la emergencia de unas poéticas claro la política tiende a ser muy reguladora y las políticas tienden a ser digamos un poco sí corrigidas en el sentido de que las políticas no pueden atender la diversidad pero las poéticas sí las poéticas ambientales atienden la diversidad la diferencia la singularidad la multiplicidad y es lo que hace hermoso esto de conectar las políticas y lo político con las poéticas y lo poético conectar lo político con lo poético es muy importante porque lo político deja de ser rígido y se vuelve mucho más elástico y lo poético digamos que se ordena un poquito se organiza un poquito y se pueden configurar propuestas muy interesantes cuando tú conectas las políticas ambientales con las poéticas ambientales es más las políticas ambientales tendrían que configurarse con base en la comprensión de las poéticas ambientales de tal manera que las políticas emergieran de las poéticas que las políticas tuvieran en cuenta las diversidades maneras de habitar las diversas maneras de hacer las diversas maneras de sentir la vida y las políticas respetaran esa diversidad en esa perspectiva es por ejemplo o se configura esa concepción de las políticas ambientales cuando uno va a mirar nuestras políticas ambientales encuentra que hay una ausencia o una presencia muy precaria de esa especie de democracia ambiental que por supuesto no la de votar sino que es la de participar como comunidades de resistencia en la configuración y la construcción de manera de habitar respetuosas amorosas lo político y lo poético digo indisolublemente ligados tensados en el habitar mismo en el etos mismo humano se diferencian en tanto que lo político se sitúa en el mundo de lo público de la ágora mientras que lo poético se relaciona con el mundo de la sensibilidad la intimidad la casa y el oicos separados y ese es el gran problema lo político se mandó a la plaza pública estoy hablando en términos metafóricos y lo poético se dejó para lo íntimo la propuesta de nosotros es conectar es relacionar lo político con lo poético se separó por ejemplo se separó de una manera muy fuerte el mundo eso no me dio Adriana se sería que se bloqueó estaba esperando ¿qué pasó? ay Adriana espérate no pero espérate que se fue mucho tranquila que yo lo devuelvo sí por ejemplo todo lo que es la ciudad la civilidad ahí está bien no perdóname no, no está bien todo lo que es la la civilidad pero ¿por qué? ya todo lo que es el mundo la ciudad como que se separó del mundo de la ruralidad ¿sí? en una actitud tremendamente escindida separada prácticamente prácticamente los procesos de urbanización por ejemplo que hemos vivido en Colombia no han tomado en cuenta la ruralidad la relación profunda entre lo urbano y lo rural así como no se toma en cuenta para nada que la vida de la ciudad solo es posible si se cuida la vida y cuidar la vida implica otras prácticas otras maneras otras poéticas de lo agrario y eso ha sido uno de los grandes problemas de este planeta de este planeta en donde la extracción en donde las relaciones con la ruralidad han pasado de ser relaciones de cultivo a relaciones de devastación cultivar es cuidar de ahí viene cultura entonces el paso de unas relaciones de cultivo de cuidado a unas relaciones de explotación y devastación ha sido necesario por la densificación de nuestras ciudades ¿a qué se debe la densificación de nuestras ciudades? son múltiples causas múltiples aspectos que van configurando una complejidad del urbano pero que está exigiendo por ejemplo conectar esos mundos el mundo de la ruralidad y el mundo de la ciudad como lo plantea Rubén Pecci un pensador argentino que trabaja todo el tema de arquitectura pensamiento ambiental y arquitectura y Rubén hace unas propuestas muy interesantes en torno a a ir digamos trabajando en el diseño de ciudades pequeñas es decir las ciudades grandes están condenadas a vivir una catástrofe o una o una o una serie de catástrofes ambientales muy 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 profundas entonces Rubén Pecci lo que viene proponiendo a través de muchas de sus conferencias charlas etcétera es cómo comenzar desde ya cierto a trabajar en esas cosas de planeación urbana y esto para construir o más bien para para transformar estas grandes estas megalópolis como Bogotá como Cali como Rio de Janeiro como Sao Pablo México Hong Kong etcétera sí pero esto no ha sido posible es decir cada vez más la densificación y la complejización de la vida urbana exige un extractivismo absoluto y una devastación de lo rural pero no lo enseñan como separado y prácticamente la educación que se recibe en las ciudades es una educación para una especie de ciudadanía urbana claro que tenemos que educar para ser ciudadanos pero tendríamos que pensar qué es eso de la ciudadanía qué significa ser ciudadano desde la perspectiva ambiental recuerden que el llamado al pensamiento ambiental es volver a pensar lo que parecía que ya estaba pensado ponernos en una actitud de volver a pensar lo pensado que les aseguro no es perder el tiempo la crisis ambiental como expresión profunda y dolorosa de la crisis civilizatoria que estamos viviendo se configura hoy entonces por la escisión o separación profunda entre cultura naturaleza que la modernidad asegura con la configuración del concepto de sujeto y del concepto de objeto y su esencial decisión lo siento y yo yo estoy de filosofía de pregrado maestría doctorado pero tenemos que empezar a buscar la manera de poner entre paréntesis el sujeto y poner entre paréntesis el objeto como los grandes como las bases fundamentales del conocimiento porque la relación sujeto-objeto mantiene la escisión sociedad-naturaleza la relación sujeto-objeto que es la base de la epistemología moderna ha sido por nosotros cuestionada profundamente eso lo empezamos a hacer desde 1993 ya en 1999 97 más o menos yo termino un doctorado que hice en Campinas y la tesis doctoral precisamente busca cómo disolver sujeto y objeto en algo que se llama entramado de vida por eso el título de lo de hoy es ética-estética ambiental en clave del entramado de la vida esa 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 ha sido una de nuestras epistemes si quieren utilizar la palabra no epistemologías sino epistemes incluso más que epistemologías porque epistemología significa significa conocimientos lógicos verdades y conocimientos y saberes que se construyen con base en lógicas epistemología también se le ha llamado teoría del conocimiento pero toda la la educación que construimos nosotros se basa en la relación sujeto-objeto cuál es el sujeto de conocimiento cuál es el objeto de conocimiento porque ese objeto no es claro de dónde viene la palabra sujeto la palabra sujeto viene de un trabajo filosófico muy bello que hizo Descartes en el siglo XVII y ese señor Descartes redujo el ser humano a sujeto de conocimiento gracias a una deducción lógica que hizo una noche en donde llegó a que la única verdad que él no podía durar era que estaba dudando luego estaba pensando luego entonces el yo pienso se convierte en la base de todo lo existente ahí se dio cuenta que él estaba matando a Dios lógicamente y al otro día se fue a un templo muy cerca de donde él vivía y pidió perdón porque si el yo pienso es la base de todo lo existente Dios ¿qué? papel jugado ninguno era ya el yo pienso o sea la razón ese predominio o imperio de la razón no se quedó en los escritos de Descartes sino que trascendió a la educación moderna por eso la educación nuestra es una educación centrada en el desarrollo de las racionalidades ha cambiado mucho hay unas corrientes maravillosas y críticas propuestas de educación con base en otros criterios distintos al desarrollo de las racionalidades lógicas pero de todas maneras lo que yo quiero decir acá es que la separación sociedad-naturaleza se ha mantenido gracias a la relación sujeto-objeto donde el sujeto somos nosotros y el objeto es la tierra es la naturaleza por tanto ¿qué ha pasado? que la naturaleza se ha pensado externa claro al haber una escisión al haber una separación algo está adentro y algo está afuera y probablemente nuestra preocupación ha sido más el cultivo de una racionalidad lógico-científica que el cuidado de la vida y el cuidado de la naturaleza eso se lo dejamos o a los jardineros o a los biólogos o a los ecólogos o a los paisajistas fíjense ustedes como nuestra educación ha estado centrada en una instrumentalidad técnica cada vez más y una instrumentalidad técnica para el apoyo del desarrollo industrial y para el engrandecimiento del desarrollo tecnológico de nuestro país eso hay que volverlo a pensar por lo menos por lo menos volverlo a pensar y pensar es una postura crítica cuando uno piensa uno se pone en una actitud crítica esto es importante Kant aquí tengo a Kant Kant es un filósofo se lo presento escribe varios textos pero lo que quiero decir de Kant es lo siguiente Kant en su obra crítica la razón pura y crítica la razón práctica que fueron dos de sus grandes obras a finales del siglo XVIII demuestra esa escisión entre sujeto y objeto esa escisión esa separación entre sujeto y objeto la demuestra por vía de la lógica por vía de unas deducciones que él hace llegando a la conclusión claro de que existen dos mundos para Kant bueno tres el mundo del objetivo que se puede explicar a través de digamos de la de la de la racionalidad científica donde donde la razón solo describe los fenómenos de un mundo externo el mundo de la subjetividad y el sujeto que es el mundo social separado totalmente del mundo de la afuera del mundo de la naturaleza del mundo objetivo que él llama y otro mundo que él llamará el mundo del arte Kant separa el mundo en tres sin ninguna posibilidad de 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 vinculación de reconciliación él dice son tres maneras distintas de obrar de la razón una es la razón pura otra es la razón práctica que es la razón moral que es la razón social y otra y otra es la razón estética que es la que tiene que ver con la belleza separa así la verdad la moralidad la verdad científica la moralidad y la verdad y la verdad estética la belleza y el mundo quedó separado así toda nuestra educación el currículum mismo nuestros currículums siempre han partido de la escisión o de la separación ciencias sociales por un lado ciencias naturales por el otro lado por eso porque existen un tipo de verdad para las ciencias sociales y otro tipo de verdad para las ciencias naturales y otro tipo de verdad para las artes esa separación es la problemática no es que no existan esas maneras de conocimiento sino el gran problema es haberlas separado y haberlas metido en cajones en estancos la educación a partir sobre todo el can influye mucho en la configuración del concepto de currículum moderno en la escuela europea Cane va a dar conferencias por toda Europa es uno de los más importantes filósofos de la ilustración europea y eso se viene a América Santiago Castro Gómez en un texto muy bello que se llama La híbride del punto cero que es colombiano un gran pensador colombiano bogotano vive está aquí en Bogotá Castro Gómez expresa en su libro La crisis del punto cero como vía los procesos de colonización se vienen todos los modelos de la educación europea y se está ahora aquí en la época de la colonia por eso nuestros colegios y universidades repiten hacen eco de la educación europea eso ha cambiado mucho afortunadamente gracias a movimientos estudiantiles movimientos pedagógicos transformaciones del pensamiento afortunadamente las cosas cambian pero sin embargo seguimos muy apegados a esa concepción curricular donde todo está separado de todo donde la geografía no tiene que ver con la historia imagínense donde la filosofía no tiene que ver con las matemáticas ¿cierto? donde las ciencias naturales se estudian sin hombre como dice Augusto Ángel y las ciencias sociales se estudian sin naturaleza donde se mantiene una visión metafísica del hombre el ser humano y de las ciencias sociales y se reduce a una visión fisicalista las ciencias sociales Augusto Ángel el maestro del pensamiento ambiental en América Latina lo va a plantear muy bellamente en un texto que se llama el reto de la vida dice ese es uno de los grandes problemas de la educación ambiental es esa escisión profunda primero entre cultura y naturaleza sociedad naturaleza hombre naturaleza segundo la separación entre ciencias sociales y ciencias naturales la escisión profunda de estas dos ciencias y tercero por supuesto la reducción del ser humano a un sujeto que piensa y la reducción del mundo de la afuera a un objeto que puede ser medido que puede ser controlado que puede ser pesado que puede ser por tanto metido en paquetes y vendido en los supermercados ¿por qué se da esto? porque claro todo el proceso de conocimiento europeo va de la mano del progreso del concepto de progreso que estaba en la a la base de la revolución francesa y de la revolución industrial que son hermanas y de la revolución científica todas ellas se dan como en el mismo momento epocal y todas ellas van a expresar por supuesto unas transformaciones civilizatorias pero también el paso definitivo hacia la configuración y construcción de una crisis ambiental del orden humanitario del orden ecológico del orden cultural del orden simbólico una crisis profunda que es a la que estamos asistiendo no es la que viene es la que ya estamos viviendo muchachos en esa perspectiva entonces Kant va a ser como el arquitecto de la gran crisis ambiental es el arquitecto de la modernidad es el arquitecto de la escuela moderna es el arquitecto de esa separacióncita bien chévere que se dan los currículums donde los profesores de ciencias sociales están por un lado los profesores de ciencias naturales por el otro todo bien separadito para que no haya peleas pero entonces ¿qué se pierde desde toda la perspectiva de la escuela de la ilustración? porque Kant configura el concepto de educación en la ilustración ¿qué se pierde? se pierde la sensibilidad se pierde el sentir todo se reduce al sujeto racional todo se reduce a que las verdades si no son expresadas en términos matemáticos en términos precisos no son verdades por eso el concepto de verdad de la modernidad se está cuestionando incluso se está hablando de una cosa que llama la posverdad que hay que pensar también emerge de este pensamiento kantiano un concepto de libertad gravísimo ¿saben qué es la libertad para Kant? y esto es totalmente antiambiental para Kant la libertad consistía en la ruptura en romper amarras con la naturaleza solo éramos libres si rompíamos amarras con la naturaleza decía Kant y a eso se dedicó la escuela la libertad se centró en romper amarras con la naturaleza miren miren lo cerca que ya estábamos del siguiente paso acabar con ella acabar con la tierra romper amarras con la naturaleza con la naturaleza implicó acabar con ella por eso esta pintura de Huyen de la Croix él es un pintor francés de la época de la de la de la recién república francesa que pone en duda el concepto de libertad ¿por qué lo pone en duda? miren como pinta la libertad es una mujer muy bella ¿cierto? pero está pisando cadáveres no sé si alcanzan a ver pero ella está caminando sobre cadáveres está armada por eso el concepto de que la libertad se obtiene con las armas que están sigue presente sigue presente o si no miren todo lo que está pasando en Estados Unidos con la venta libre de armas porque claro somos libres pues eso ya está ahí expresado en la pintura de Huyen de la Croix una libertad que se basa en acabar con el otro una libertad que se basa en acabar con la tierra una libertad que se basa ¿cierto? en la aniquilación del otro que no acepta ser como yo ese es el concepto de libertad que se maneja en la modernidad y en la educación moderna entonces para ser libres nosotros como nación tenemos que ¿cierto? ser ricos y para ser ricos tenemos que acabar con la tierra porque de donde se saca todo todo se saca de la tierra todo sin excepción hasta las ideas hasta los conceptos son emergencia de una relación profunda con la tierra miren hay un autor que les recomiendo que es Gilles de Les francés pero súper crítico que se llama la geofilosofía el geopensamiento y él dice pensar ¿cierto? el pensar emerge de la relación entre tierra y territorio uno dice ¿qué es eso tan lindo? el pensar emerge de la relación entre tierra y territorio o sea habitar implica pensar pensar como habitamos la tierra transformar nuestras maneras de habitar implica volver a pensar el llamado de nuestro pensamiento ambiental que en este momento lo estamos llamando sur paz p-a-s pero con s es a volver a pensar cómo estamos habitando esta tierra hay un texto muy reciente que también pues está a su disposición que se llama voces del pensamiento ambiental tensiones críticas entre desarrollo y aviayala que es un texto que acaba de publicar la nacional bueno lo publico en el 16 17 pero pues está reciente en donde nosotros estamos haciendo estos despliegues que yo también les estoy contando hoy por si alguien está interesado por intermedio de adrianita yo puedo enviar lo que ustedes quieran este es el concepto entonces de libertad que va a primar hasta hoy ser libres es acabar con el otro y con lo otro entonces dice Augusto Ángel esta libertad digo yo perdón esta libertad ha consistido en poder ser dueños y señores de la naturaleza objetivada pasando incluso por encima de cadáveres haciendo la guerra contra otros y obviamente contra la tierra la naturaleza que somos en palabras de Kant la palabra la libertad consiste en romper amarras con la naturaleza así la libertad vamos a ver si ahora si nos obedece así la libertad construida por la ilustración consiste en darle fuerza inusitada al mito de Ícaro esta es una pintura creo que de Peter Paul Rubens esta es una pintura muy bella de Ícaro vamos a ver quién era Ícaro consiste en darle fuerza inusitada al mito de Ícaro para comprender la tragedia de la civilización occidental querer volar demasiado alto eso que hizo el chino Ícaro que era un adolescente un poquito loco hijo de Edalo que era un ingeniero bastante veterano y que se sabía poner límites pero el chino Ícaro como de 14 o 15 años no se sabía poner límites y entonces mire lo que pasa querer volar demasiado alto hasta llegar al sol como conocimiento absoluto por medio de la razón y sin embargo volver a la tierra y ahogarse en la terrenalidad que somos ese es el mito de Ícaro el mito de Ícaro lo relata Augusto Ángel muy bellamente en su texto El retorno de Ícaro entonces cuenta el mito es que Ícaro y su padre Dédalo tenían que salir de la isla donde estaba el minotauro Dédalo había llegado a esa isla a construir un laberinto ¿cierto? porque el minotauro estaba como enamoradito de Ariana entonces él quería pues de todas maneras poseer a Ariana pero no pudo porque Ariana se inventó un hilo y se podía salir del laberinto fácilmente entonces el minotauro estaba muy bravo por eso y quería matar a Dédalo y a su hijo Ícaro como no podían huir por tierra ni por mar porque porque era imposible en ese momento la única posibilidad fue huir volando entonces yo siempre digo como no puedo comprar pasajes en avión entonces Dédalo decidió hacer un par de alas para él y otro par de alas para sus hijos evidentemente él se hizo sus alas se las pegó con cera y le hizo al niño Ícaro sus alas y se las pegó con cera pero le dice le dice no puede volar demasiado alto porque si vuela demasiado alto el calor del sol va a derretir la cera tampoco puede volar demasiado bajo porque si vuela demasiado bajo el agua también puede derretir la cera vas a volar serena y tranquilamente pero Ícaro no estaba poniendo la atención a él Ícaro todo el tiempo que él le advertía mientras le ponía las alitas estaba pensando qué chévere voy a volar y evidentemente voló demasiado alto Ícaro el calor del sol derritió sus alas y ante los ojos horrorizados de su padre que lo amaba profundamente Ícaro cae al mar dice Augusto Ángel de él no queda sino el nombre de la isla y su tumba pero dice más adelante cierto la tragedia de Ícaro expresa la tragedia de la civilización occidental es decir hemos querido volar demasiado alto hemos querido abandonar la tierra mirarla desde arriba como sujetos trascendentales manipularla organizarla planificarla P.O.T. cierto y unos P.O.T. pésimamente hechos además cierto todas estas cosas de la biopolítica de las biopolíticas ambientales y territoriales porque son puras biopolíticas de control de los territorios lo siento pero son biopolíticas de control de los territorios aunque estos son también como decimos nosotros herramientas que están leyes y herramientas actuales con las cuales las comunidades pueden perfectamente exigir transformaciones profundas pero no dejan de ser biopolíticas el P.O.T. los Poma los Ponca todos esos planes de ordenamiento de cuenca planes de ordenamiento territoriales planes de ordenamiento ambientales tienen como ese doble filo hemos querido todo el tiempo pensar que la tierra la naturaleza la vida está fuera de nosotros y que podemos planificarla y podemos organizarla y que en la mayoría en que apliquemos más tecnología vamos a evitar los problemas ambientales yo no estoy en contra de la tecnología esta es una facultad la facultad de ciencia y tecnología de la pedagógica es la que está dándole fuerza a esta cátedra pero no puedo entregarle la tecnología solamente las soluciones que tenemos que construir todos no podemos definitivamente esto ya no es un problema ni tecnológico solamente ni es un problema filosófico solamente ni es un problema de las ciencias naturales o de la ecología esto es un problema de la crisis civilizatoria que estamos viviendo es un problema cultural que tenemos que buscar solucionar cómo dice Augusto Ángel de una manera muy hermosa transformando los símbolos de esta cultura ahí entra lo estético porque en la transformación de los símbolos hay unas personas hay unas comunidades maravillosas que tienen la fuerza suficiente y la potencia suficiente para poder transformar sus realidades y construir otros mundos posibles los artistas aquí hay gente de artes ¿no? pero no solamente los que estudian en artes no solamente los que pintan no solamente los que los que componen música sino todos aquellos que seamos capaces que somos capaces de sentir el artista tiene esa capacidad la capacidad de que su sentir se convierte en una potencia transformadora por eso nosotros usamos a veces obra de arte no como una herramienta pedagógica sino porque hemos encontrado en los artistas y en el arte maneras distintas de comprender los problemas ambientales los problemas que hemos vivido como civilización el segundo mito que nos ha permitido interpretar esta crisis ambiental es el mito del Fausto esta es una también una diapositiva donde escribo el mito del Fausto para comprender la tragedia de la modernidad querer develar todos los secretos de la tierra y el universo a través del método científico de la razón absoluta y sin embargo ser destruidos por las mismas fuerzas que hemos desatado sin poder dominarlas y el tercer mito el mito de Prometeo que permite comprender la obsesión por conocer esa es una pintura de Prometeo encadenado y dominar la tierra por medio de la energía y así ser como dioses dueños y señores de todo lo que existe pero al mismo tiempo ser absolutamente infelices desolados y desgraciados por la mortalidad que también somos el mito de Prometeo es tenaz se sabe que Prometeo le entregó el fuego a los hombres en un descuido de festos el Prometeo va y le entrega el fuego a los hombres es un mito fundante de la civilización occidental y sabe cuál fue el castigo el castigo fue que todas las noches todos los días todos los días eternamente eternamente a Prometeo que lo encadenaron una 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 un ave de rapiña un buitre venía una águila venía y le sacaba todas las entrañas ese fue el castigo por haberle entregado al fuego los hombres miren la metáfora tan hermosa que podemos nosotros coligar o relacionar con esta avidez por la energía que tenemos yo me puse a averiguar cuántos grupos de investigación en conciencias a dos a uno y esas cosas eran grupos que se que proponían vivir más felices con menos energía ninguno ninguno y me puse a contar los que los que están proponiendo sacarle energía a las antenas de las cucarachas sacarle energía a las hojitas pesioladas porque ahora por lo menos en un congreso que estuve creo que lo que voy a decir es un es una cosa muy 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 poco muy poco cercana a la realidad pero a mí me pasó estuve como también invitada a un congreso de biología en la universidad Quindío y estaba gente de todas partes y a mí me llamó mucho la atención que todos los proyectos de investigación que presentaron los investigadores eran proyectos primero metidos en el en el formato de conciencias segundo en todos se buscaba sacarle extraerle a esas plantas a esos animales a eso extraerle ¿cierto? recursos para la industria para la industria energética para la industria de las telas para la industria que se yo o yo no sé si fue coincidencia espero que sea coincidencia pero era impresionante la reducción que yo vi ese día en las investigaciones en biología espero que no que no sea así que haya sido una falsa alarma pero lo que sí no es falsa alarma es que hay una avidez por la investigación energética todo el tiempo estamos buscando nuevas fuentes de energía para extraer toda la energía que podamos para sostener ¿saben qué? el desarrollo ese es el gran problema por eso nosotros nos hemos puesto en una postura muy crítica frente a esa reducción de la educación ambiental a educación para el desarrollo sostenible es que uno ve los praes por lo menos los praes que hemos alcanzado a revisar nosotros hicimos el plan de escenal de educación ambiental para Calda 2005-2014 y encontramos que todos los praes sin excepción eran educación para el desarrollo sostenible no era educación ambiental era educación para el desarrollo sostenible y en un festival de praes que organizó Marisa Torres yo recuerdo mucho en Pereira que yo me puse a llorar porque eso parecía una feria el festival de praes y el encuentro de praes eran pymes pequeñas y medianas empresas mostrando qué se hacía con los plásticos qué se hacía con eso está bien está bien que se recicle pero eso no es ahí no se agota la educación ambiental en pymes la educación ambiental tiene que ser una educación que transforme profundamente nuestras relaciones con la tierra con la naturaleza y que nos invite a pensar cómo estamos habitando esta tierra y propongamos maneras bellas maneras poéticas maneras políticas también muy fuertes de transformación de nuestras maneras de habitar actuales que están basadas en la explotación que están basadas en la avidez por la tierra entonces ese es el mito el mito de Promete así la relación sujeto-objeto se convertirá en la modernidad europea en la única relación epistemológicamente válida y esto fue uno de los grandes problemas para toda verdad toda belleza toda justicia todo conocimiento el conocimiento genuino será construido por el sujeto trascendental universal desterrado y desarraigado y sin lugar metafísico sobre el objeto también trascendental en la forma de la objetividad universal homogenizado mundializado y en las últimas décadas mercantilizado globalmente por eso cuando nos hablan de que hay que educar para la adaptación a la globalidad a la globalización para adaptarnos a los cambios globales o para adaptarnos al cambio climático yo digo por favor piensen otra vez lo que están diciendo nosotros tenemos que ser educados es para adaptarnos a los lenguajes de la tierra no para adaptarnos y aceptar sin decir nada problemáticas tan profundas como el cambio climático lo que tenemos es que educarnos para transformar nuestras maneras de habitar y así detener y ojalá ¿cierto? mitigar y ojalá detener el cambio climático y ojalá recuperar aunque hay cosas ya irrecuperables pero ojalá recuperar un poco la digamos el equilibrio climático no adaptarnos a cambios climáticos porque decir que nos vamos a adaptar a cambio climático es seguir seguir aceptando las maneras como están actuando los principales multinacionales que no les está interesando para nada esta crisis que están produciendo y están poniendo a todo el mundo a que la gente acepte el cambio climático ojo con eso fíjense como las palabras tienen una fuerza que hay que volver a pensar una fuerza política a lo único que nos hemos debido adaptar y que nos tenemos que adaptar es a nuestros ecosistemas para entenderlos comprenderlos respetarlos y habitar de tal manera que nuestras maneras de habitar no los destruyan sino permitir su florecimiento eso es una de las propuestas que nosotros hemos venido construyendo el pensamiento ambiental sur encuentra que el desarrollo sostenible y sus derivas han constituido importantes obstáculos para que pueda darse un giro profundo por ejemplo de la investigación y de la educación ambiental en las maneras de habitar modernas o sea en lugar de que el desarrollo sostenible haya solucionado los problemas ambientales no los ha solucionado los ha empeorado porque en nombre del desarrollo sostenible se ha hecho la devastación más impresionante que ustedes se puedan imaginar hay unas cifras no me interesan las cifras pero me llegaron unas una información muy seria ¿cierto? donde muestra cómo después de el desarrollo sostenible y el lanzamiento de las políticas en desarrollo sostenible y de haber aceptado mundialmente el desarrollo sostenible se acentuaron las maneras de devastación de la tierra no se le puso freno a lo que supuestamente en el desarrollo sostenible se decía hay que ponerle freno Augusto Ángel se lo presento es la persona que está recibiendo acá es la persona que está recibiendo el doctorado honoris causa ¿sí? Augusto Ángel va a plantear una cosa muy interesante y es una propuesta distinta de educación ambiental no la educación ambiental para el desarrollo sostenible sino que él va a plantear una propuesta que se va a llamar ecosistema cultura vamos a pasar un poquito esto todo esto lo del desarrollo sostenible ¿cuál es la diferencia? este es Augusto otra fotografía ¿cuál es la gran diferencia entre una educación para el desarrollo sostenible y una educación ambiental? aquí está la educación para el desarrollo sostenible es una educación para sostener el desarrollo vía el encuentro el diálogo entre tres tipos de capitales decía el informe Brunland y lo hicieron y está en nuestro futuro común el capital social el capital natural y el capital económico del encuentro me voy a devolver un poquito vamos a ver si puedo del encuentro de esos tres capitales del encuentro esos tres capitales ahí están en esa flechita esa flechita mostraba como si se conjugaban esos tres capitales si entraban en diálogo esos tres capitales empezando por la palabra capital capital del capitalismo o sea se reduce la naturaleza a capital se reduce lo humano a capital y por supuesto la economía capitalista capital social capital natural capital humano se daría la sostenibilidad esa es la propuesta del desarrollo sostenible por eso fracasó ya llevamos casi 38 años de desarrollo sostenible hagan la cuenta estamos cumpliendo 40 estamos cumpliendo la publicación de nuestro futuro común fue en 1987 y estamos en el 2017 llevamos 30 eso son 30 años pero antes ya se está hablando de desarrollo sostenible yo creo que llevamos un poco más de 30 años y ya estamos viendo las consecuencias de haber abandonado un pensamiento ambiental y habernos dedicado a hacer proyectos en desarrollo sostenible esta es la señora Gro Harlem Brunland aquí la tienen se la presento una fotico sacada de la red sí la señora Gro Harlem Brunland y este es Augusto Augusto Ángel va a plantear en su libro el reto de la vida lo siguiente va a plantear que no es el encuentro de tres conjuntos el conjunto del capital social el conjunto del capital natural y el conjunto del capital económico en esa pequeña intersección se haría digamos el desarrollo sostenible evidentemente si se dio se sostuvo el desarrollo de quiénes de quiénes se sostuvo el desarrollo pero bueno sino que lo ambiental lo ambiental es lo que emerge de las relaciones entre ecosistemas y culturas sistemas sistemas ecológicos y sistemas socioculturales ambos sistemas y esto aquí es lo importante ambos sistemas emergentes de un sistema más complejo de un sistema en complejidad creciente que se llama el sistema de la naturaleza o sea que miren la diferencia en la propuesta de Augusto él coloca adentro de la naturaleza pero no como una segunda naturaleza como lo diría Herodoto sino como una manera de la naturaleza una forma de la naturaleza coloca tanto los sistemas sociales como los sistemas socioculturales perdón los sistemas sociales como los ecosistemas esto es muy importante muy importante no le paren muchas no le pongan mucha atención a los cuadros es muy esquemático eso lo pintamos lo dibujamos hace 30 años allá en el IDEA en el 87 antes de que se creara la idea ya estábamos conversando con Augusto y ya nos había traído como la propuesta y entonces se sentó y él mismo hizo los dibujos dijo aquí está la pirámide la pirámide alimentaria ahora ya no se llama así pero yo lo traje como él lo pintó porque es lo que él pensó en ese momento y ahí está todos los procesos bióticos está todos los procesos los ciclos del agua los ciclos del nitrógeno en el libro el reto de la vida está muy bien explicado eso y los otros son los sistemas socioculturales donde están los seres humanos donde están sus tecnologías sus técnicas sus ciudades sus formas de habitar sus animales domésticos porque en la población en la palabra población están seres humanos y animales domésticos se saben que los procesos de domesticación fueron procesos muy importantes pero también se rompieron nichos al hacer domesticación de plantas y animales hubo ruptura de nichos y ya con la revolución verde esa ruptura se potenció de manera terrible ¿no es cierto? entonces esa relación entre los sistemas socioculturales y los ecosistemas de ahí emerge lo ambiental de esa relación lo ambiental son relaciones muy complejas lo ambiental es un tejido relacional lo ambiental no es un objeto no es una cosa que se pueda medir y sin embargo miren los informes ambientales que uno ve pura medición el problema de la medición es que cuando apenas se mide ya eso cambió entonces uno lo que lee en la medición son cosas que de pronto son aproximadas pero ya son una ficción en la medición hay mucha ficción muchachos sobre todo en la búsqueda de la precisión en los flujos de la vida no existe la precisión porque la vida es un flujo es un flujo de es un tejido que se mueve permanentemente permanentemente infinitamente en un en un pequeñito punto palio y azul como diría Carl Sagan que es el planeta tierra ah no iba a hablar del punto palio y azul es un texto muy lindo pues también una una serie de cosas que escribió Carl Sagan un físico astrónomo en los años ochentas y noventas que hace una serie de televisión de difusión de toda la cuestión de la astronomía y del conocimiento y del universo que se llamó Cosmos ahora están haciendo una segunda versión muy bonita también y Carl Sagan que dice ahí en Cosmos hay un momento en que él muestra una fotografía que toma un gran telescopio a seis mil millones de kilómetros de la tierra y es una fotografía de la colita de la vía láctea que además la vía láctea hace parte de no sé cuántos millones de millones de millones de millones incontables ¿cierto? del universo de galaxias del universo y allá en la colita la vía láctea del sistema solar y allá en la colita allá en el sistema solar la tierra un puntito palio y azul y ahí está todo lo que fuimos lo que somos lo que seremos todas las guerras todos los reyes todas las miserias todas las riquezas la poesía la literatura los saberes los conocimientos todo en ese puntito palio y azul entonces cuando Carl Sagan nos dice eso seguramente ustedes han visto ese capítulo de Cosmos o han leído el librito el punto palio y azul cuando lee eso uno realmente siente esa nada que somos pero al mismo tiempo la esperanza de que si comprendemos eso damos un paso gigante y el paso gigante es dejar de pensar que somos dejar de pensar que somos los dominadores del universo y asumir una postura humilde y respetuosa y amorosa con nuestro planeta esa es entonces la propuesta que nos regala Augusto que construimos en aquellas épocas y que está publicada en la primera versión del reto de la vida así y en la segunda versión del reto de la vida está de otra manera ya está expresada de otra manera yo traje la primera me interesa por favor que entiendan que lo ambiental no está por fuera de nosotros ni está por dentro eso de afuera y de adentro dejémoslo para el espacio newtoniano y para ciertas ciertas orientaciones que uno dice mire nos encontramos adentro de la iglesia de la porciúncula o nos encontramos afuera de la pedagógica pero los flujos de la vida ¿dónde está la adentro y dónde está la afuera? si la vida es un flujo si nosotros somos partícipes de ese flujo ¿dónde está la adentro y dónde está la afuera? por tanto el etos nuestro el etos nuestro implica una nueva ética esa ética es estética ¿qué significa una ética estética? o sea un etos una manera de habitar movida por el respeto movida por el amor a la tierra por el respeto a la sacralidad de la vida de todo lo vivo que no implica que no comamos que no implica que no usemos la naturaleza la naturaleza se alimenta permanentemente la naturaleza alimenta a todos permanentemente porque es la madre nutricia por excelencia pero una cosa es eso y otra cosa es la explotación usted con la mamá o con el papá no le dice te quiero tanto que te voy a explotar a mí no me gustaría que mis hijos mis nietos me dijeran ah es que como te queremos tanto tú eres mi recurso favorito entonces hay que retirar esas palabras de nuestro lenguaje es que nuestro lenguaje está lleno de palabras muy duras refiriéndonos a los animales incluso utilizamos todo el tiempo nombres de animales para expresar nuestras debilidades y fragilidades no sea burro no sea animal cosas de esas fulanita es una perra es en serio o sea lo que les estoy diciendo es fíjense como nuestro lenguaje que viene de Europa con los procesos de conquista y colonia nuestro lenguaje nosotros somos colonizados lingüísticamente en todos los sentidos nuestro cuerpo es somos cuerpos colonizados pero también nos podemos liberar de esos procesos de colonización nos hemos liberado de muchos procesos de colonización afortunadamente pero piensen en los lenguajes los lenguajes son muy potentes así como nombramos las cosas las cosas se van volviendo si a uno desde pequeño al niño le está enseñando que la naturaleza es un recurso es una riqueza que la biodiversidad es una riqueza pues el niño crece o los niños hemos crecido pensando eso por tanto un recurso y una riqueza ¿para qué sirven? para hacer negocio para explotar esa riqueza fíjense que cuando nosotros hablamos del giro lingüístico de lo ambiental del giro estético de lo ambiental lo que estamos proponiendo es unos lenguajes ¿cierto? unos lenguajes que estén expresando una una ética diferente la ética del amor la ética del respeto la ética del asombro hacia un etos que es la tierra que es la naturaleza que es la vida hacia un etos que nos cuida que nos cuida yo a veces digo ay Ave María la naturaleza sí es muy generosa todavía dándonos estas cosas maravillosas pese a cómo la tratamos pues que así la mamá los que sean mamás acá o papás saben que a uno el hijo le hace esto le hace esto le hace esto y después va y le hace una carita y venga mijito claro bien vamos terminando porque Adriana tiene preparado para ustedes unos talleres unas cosas muy bellas pero yo lo que quiero en definitiva es comprender qué es lo ambiental implica como bajarnos del pedestal de pensar que somos superiores a la naturaleza pensar que somos un tejido más como dice el jefe Citl de ese entramado maravilloso de la vida que es un flujo y asumir una actitud de respeto y amor que es muy difícil es más fácil la otra a esa naturaleza que somos asumir que somos tierra retorno de Ícaro esa es la propuesta que hace Augusto el retorno de Ícaro es asumir que somos tierra no que somos no que somos metafísicos sino que somos también emergencias de la fisis dejo entonces aquí no termino yo nunca termino pero dejo entonces aquí porque hay varias razones primero porque vamos a hacer unos talleres segundo porque va a haber un documento que ustedes pueden leer tranquilamente en sus casas mirando la presentación también y pueden detenerse devolverse preguntar preguntarles preguntarme entonces más bien más bien hablemos más bien entremos ya en ese segundo momento tan bonito aprovechando el encuentro de tantas disciplinas tantos saberes distintos hablemos sobre lo que hemos lo que estamos exponiendo nosotros en pensamiento ambiental muchas gracias hola bueno profe patricia muchísimas gracias de verdad que la presentación tuya estuvo maravillosa también muy llena de afecto de sensibilidad hacia nuestras realidades bueno como para rescatar algunas de las ideas que la profe nos estaba ilustrando yo quiero nombrar que nos hizo un recorrido sobre cómo hemos empezado a concebir o construido esa idea de lo ambiental desde una perspectiva política histórica económica ética rescatando varios autores desde filósofos desde la antigüedad hasta la modernidad pero haciendo énfasis en esos pensadores colombianos que han contribuido de manera importante en la configuración de ese pensamiento ambiental como por ejemplo Augusto Ángel Maya Arturo Escobar Enrique Leff que bueno Enrique Leff es mexicano Julio Carrizosa Castro Gómez entre otros algunos puntos de encuentro bueno muy bien también nos hemos preguntado por el lugar de la educación ambiental en este contexto en esta crisis de la modernidad también la importancia de enfocar esa educación ambiental hacia el cuidado de la vida la pregunta sobre cómo estamos habitando la tierra es una pregunta ética es una pregunta también política que debemos hacernos una pregunta estética lo poético y lo político un vínculo supremamente interesante que me encantó realmente escucharte hablar no había como visto esa conexión entre lo poético y lo político las relaciones entre lo urbano y lo rural el cuidado de la vida también desde lo urbano y también cómo se ha separado cómo es que ocurrió esa división entre lo humano y la naturaleza porque ya no consideramos que nosotros también somos naturaleza el concepto de libertad y bueno en general desde esa desde la creación artística como podemos también ver o ilustrar esa crisis de civilización no con la intención de que sea un mensaje desesperanzador sino todo lo contrario asumirnos como sujetos políticos sujetos capaces de transformar nuestra cultura y obviamente también como educadores potenciar esas transformaciones una idea de naturaleza en donde cabemos también los seres humanos no solo los ecosistemas y en definitiva una ética una manera de habitar desde la recuperación de lo sagrado el respeto la capacidad de asombro y lo poético en conclusión asumir que somos tierra entonces profe muchísimas gracias nuevamente como lo dijo la profe vamos a seguir hablando con ella porque ella nos va a acompañar en los talleres entonces en este momento lo que vamos a hacer es pues a los que son de él digamos a todos invitarlos a participar en el taller pero pues obviamente los que hacen parte de la clase con más digamos es imperativo es importante que estén entonces cómo vamos a hacer esta parte vamos a organizar grupos de cinco personas la idea es que ustedes retomen lo que la profe nos compartió aquello que nos generó curiosidad que nos lleva como a reflexionar sobre nosotros mismos y también cómo estamos habitando la ciudad la universidad la idea es que cada grupo construya una pregunta que quiera indagar y preguntar a la comunidad de la UPN entonces por ejemplo qué es naturaleza o cómo estamos entendiendo la naturaleza o qué hay de naturaleza acá en la universidad para indagar un poco cómo se está qué concepciones hay o sea qué ideas hay asociadas a por ejemplo la naturaleza entonces esa pregunta pues ya no vale entonces formulen otras diferentes vamos a hacer ese ejercicio de rastreo digamos de preguntarle a la comunidad no sólo los estudiantes sino también hace parte de la comunidad los vigilantes las mujeres vigilantes las personas de servicios generales maestros funcionarios etcétera 15 minutos preguntándole a la gente y volvemos cuál es la idea de volver empezar a discutir en el grupo que esa bueno ya será la segunda la segunda parte de la actividad sobre cómo podemos transformar ampliar esas concepciones que hemos indagado o cómo podemos transformar a la luz de lo que nos compartió la profe cómo podemos transformar como maestros aquello que acabamos de encontrar entonces le pido el favor a Pili dónde está nuestra nuestra Moni Pili no está ah bueno entonces porfa la profesora Liliana Juli Diana vamos a estar dándolos como unos papelitos en donde está exactamente lo mismo que acabo de decir cuál es la pregunta y en 15 minutos nos vemos nuevamente acá para ¿qué quieres decir? para continuar con la segunda parte entonces en este momento también si está por ahí nuestra ilustradora científica está por ahí ¿no? tampoco está Jenny no está por ahí bueno entonces ahora le damos la palabra a Jenny bueno hola buenas tardes bueno como dice la profe mi nombre es Jenny hago parte de la licenciatura en biología ya me encuentro terminando mis estudios y pues bueno quería invitarlos que cuando salgan acá en los pasillos hay una exposición de ilustración científica entonces es como a través del arte podemos conocer podemos reflejar ese conocimiento biológico que se encuentran en las colecciones biológicas ¿por qué? porque este es un trabajo que se hizo de las colecciones biológicas del DBI entonces invitados es a partir de un grupo estudiantil que se formó en el 2016 entonces si alguien está interesado en participar en el grupo bienvenidos nos reunimos los jueves a las 2 de la tarde en el P Salón 106 no es requisito saber dibujar precisamente esa es la idea la invitación que las personas vengan aprendan a dibujar debatamos sobre el arte sobre cuál es su lugar en la enseñanza de la biología y pues podamos hacer algo conjuntamente entonces bienvenidos los que quieran hacer parte del grupo entonces todos los jueves a las 2 de la tarde en el Salón P106 muchas gracias Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video